Una imagen dice más que mil palabras, en esta ocasión el Centro Cultural Tijuana, contra la historia de la Revolución Mexicana a partir de fotografías que retratan los momentos claves de uno de los momentos más dolorosos de nuestro país. Bueno, el principal objetivo de la exposición es promover esta doble historia, que conozcamos la historia que conocemos en la primaria, la que se promueve en la televisión y esto, sí, esa parte de la historia está ahí, pero en las fotografías estamos buscando también los rostros de la gente que no es muy visible dentro del discurso de la historia oficial. Grandes fotógrafos lograron captar imágenes que ahora forman parte de la historia de nuestro país. Algunas de estas escenas poco fueron descritas en los textos de historia y que hablan de la pobreza que sufrieron los ciudadanos. Todo tenemos como estas imágenes de la revolución como un periodo mítico, fundacional, pero también está esta otra historia de la gente en su vida cotidiana, de cómo afectó la guerra civil a la población común, la cara, el rostro del hambre, el rostro de las transformaciones de la identidad, de cómo las mujeres enfrentaron la guerra, de las transformaciones que tuvieron, también vemos el rostro de los niños. Hambre, miedo e incertidumbre fueron algunos de los sentimientos que vivieron en la Revolución Mexicana y que se pueden intuir en las fotografías que se expondrán a partir de este viernes en el Centro Cultural Tijuana. Pero sobre todo queremos mostrar a partir de esta exposición cómo distintos intereses, distintos grupos buscaban transformar el país, buscaban alcanzar sus ideales, sus esperanzas y cómo entre las circunstancias más adversas ellos lograron tener la capacidad de imaginarse un país diferente. Entonces este es como uno de los puntos que creemos que hace contacto con nosotros. Vivir la revolución a través de una fotografía es una experiencia inolvidable que puede vivir en compañía de la familia. Para Hola Californias, Ada Mitre.